Amables televidentes, buenas noches, buenas noches a nuestro compañero Gabriel García Niño, pues una vez más estoy desde casa para darles a conocer una información bastante interesante, sobre todo en medio de la problemática mundial que se tiene el coronavirus, en donde ya en Colombia reportamos casi 800 casos, una cifra alarmante, una cifra preocupante, por la cual tenemos que tener conciencia, responsabilidad y decir todos quédate en casa. En esta oportunidad Ocaña no fue la excepción, para la hora del planeta poder encender esa luz de esperanza, apagar la luz eléctrica y tener esa luz de esperanza en donde todos buscamos el bienestar, poder salir de esa crisis y al mismo tiempo también darle un aporte al planeta Tierra. Tras vivir a nivel mundial la pandemia del coronavirus, una situación que ha generado gran preocupación en la humanidad, afectación económica y pérdidas humanas, se llevó a cabo una actividad muy especial en donde los ocañeros también unidos en oración y con fe encendieron la luz de esperanza en la hora del planeta, a las afueras de sus hogares, una actividad desarrollada en medio del confinamiento que se vive por autoprotección en gran parte del mundo. En estos momentos de dificultad, en estos momentos de crisis, también es importante dar esa mano ayuda a aquellas personas que lo necesitan. Por eso un grupo de jóvenes quienes hacen parte de la barra del Atlético Nacional, buscaron la manera de poder contribuir y llevarle un granito de arena a todas aquellas personas vulnerables, aquellas familias vulnerables de diferentes sectores del municipio de Ocaña, que en estos momentos no cuentan con los recursos suficientes para poder subsistir, para poder tener el sustento dentro de sus hogares. Con el objetivo de brindar una mano ayuda a las personas de escasos recursos, un grupo de amigos quienes hacen parte de la barra del Nacional llegan hasta sectores como el Carmen, Colinas de la Esperanza, Belén, Los Olivos, 12 de Octubre Parte Baja, El Atillo, El Caracolí, entre otros, dando un granito de arena para las familias vulnerables que en estos momentos no cuentan con los recursos suficientes para subsistir en medio de la cuarentena. Las ayudas las han recibido de algunas personas solidarias que han atendido el llamado de la campaña solidaria. Un bonito aporte, una bonita obra social, una bonita campaña solidaria de la cual podemos hacer parte todos. También les recordamos que el canal comunitario TV Sancor que está desarrollando esta campaña para que todos ustedes también se vinculen y puedan lograr que muchas familias pues tengan esa mano ayuda en esta oportunidad, en esta difícil situación que vivimos a nivel mundial. Pues esta era la información que tenía para contarles, Gabriel García sigue usted con más en estudio. Feliz noche.